Señora Alicia Bárcena, querida amiga, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Señora Eda Rivas, Ministra de Relaciones Exteriores. Señores Ministros de Estado. Señor Secretario de la UNTAC. Señoras y señores. Mientras Alicia nos hablaba, yo he estado tomando notas porque la CEPAL es algo que en mi vida de estudiante leíamos las teorías estructuralistas y era el modelo que se desarrollaba en América Latina, un modelo propio, no que venía de afuera, sino que se construía desde acá mismo. Sin embargo, por razones que en algún momento se estudiará, América Latina en general adoptó el consenso de Washington, adoptaron políticas foráneas, porque siempre ha sido como que nuestra cultura, nuestra historia ha sido siempre darle mayor credibilidad a lo que venía de afuera y no al impulso de nuestras propias fuerzas. Hoy día, diríamos que nunca en la historia de la civilización y de la humanidad hemos tenido tanto en energía, en alimentos, en tecnología de punta, en modernidad, que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, la edad promedio de vida hoy día supera los 70 años en el Perú. Es un mundo distinto, pero también trae una serie de paradojas. Tenemos más de un tercio de la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Hay problemas de hambre, un tercio de la población tiene problemas de hambre, tiene problemas de acceso a la energía, de acceso al agua, de acceso al saneamiento. Y esa es la gran paradoja. Tenemos tanto y no podemos resolver este problema. Por eso es que probablemente más que un problema económico, es un problema político. Un problema en el cual no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera con nuestro vecino. Y es el gran problema que tenemos, la comunicación y la integración. Yo creo que América Latina en la búsqueda y en el camino del desarrollo en estos últimos 50 años ha transitado por caminos hacia la izquierda, después hacia la derecha, después nuevamente hacia la izquierda, después nuevamente hacia la derecha. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en América Latina ya es dejarnos de estar zigzagueando y más bien enfocarnos hacia abajo, porque hacia abajo sí encontramos a la población que requiere el acompañamiento del Estado. Hacia la izquierda y hacia la derecha encontramos poblaciones que probablemente tienen recursos. El problema es mirar hacia abajo con humildad. Y para esto tenemos que construir una estrategia que defiende el concepto de la libertad, que ya la hemos logrado con mucho esfuerzo. Hemos nacido a la República con el esfuerzo de todos y todas. No nos han regalado a la República, eso se conquistó. Pero inclusive lo cantamos en el himno, en nuestros himnos, casi todos los himnos de América Latina son una oda a la libertad. Ahora necesitamos construir una oda a la igualdad. Que es el gran problema que tenemos hoy día en América Latina. No somos la región más pobre del planeta, pero sí la más desigual. El tema es entonces, ¿cómo entender este desafío, este reto? Muy bien. Creo que algunos errores que hemos ido cometiendo a lo largo del camino es que hemos confundido pobreza con desigualdad. Y hemos querido atacar la pobreza sin construir una política social que nos ayude a atacar la desigualdad. De nada valdrá sacar, rescatar a una familia pobre de la punta del cerro si no tiene agua potable, si no tiene electricidad, si no tiene una carretera, si no tiene oportunidades. La historia del Perú es similar a toda América Latina. Es una historia en la cual la población del interior, del país, los jóvenes sobre todo, buscan su oportunidad. Todos queremos una oportunidad en la vida. Y preguntan, acá no tengo oportunidad en mi pueblo, ¿dónde está la oportunidad? Dicen, en la capital, tienes que ir a Lima. Y se vienen a Lima. Hoy día tenemos de 30 millones de peruanos y peruanas tenemos casi un tercio de la población en Lima. Y eso crea nuevos retos y desafíos para el Estado. Construir servicios en la capital para una población, en muchos casos, hacinada. Y construir servicios en el interior del país, donde hay poblaciones en el área rural dispersas. Y también tenemos, en esa misma lucha, tenemos el problema de construir un Estado. Porque cuando se conquistó la libertad, parece que todos los latinoamericanos fuimos a celebrarla. Y nos olvidamos que la libertad se construye día a día. Y para eso hay que construir un Estado, no como los Estados que heredamos de hace prácticamente 200 años. Estados mal estructurados, Estados diseñados para servir, para cumplir con el 30 o 40% de su población, pero no para todos, porque en ese momento que nacimos a la República, no todos éramos iguales. No todos éramos ciudadanos. Por lo tanto, el Estado era para los ciudadanos, no para el resto de la población. Hoy día, con el fortalecimiento de la ciudadanía, tenemos el reto de reconstruir el Estado, más moderno, más eficiente, que aminore los tiempos, de dar servicios al ciudadano. Y que dé servicios no solamente al ciudadano de Lima, que está cerca, sino al ciudadano de las zonas de frontera, al ciudadano que vive con su familia en el campo. Entonces, necesitamos también un Estado que ocupe todo el territorio nacional. Esos son los grandes retos que tiene América Latina. Pero además de esto, tenemos el problema del déficit, entre otros, en la educación. La educación en América Latina fue un instrumento de dominación, de exclusión. No fue un instrumento de integración, no fue un instrumento que generara igualdad. Y es por esto que nos especializamos en exportar materias primas. Entonces, era como un círculo vicioso, ¿no? Porque no invertimos en educación y, por otro lado, exportábamos materias primas. Entonces, decíamos, el Estado decía, bueno, ¿para qué invertir en educación? Educación no sería una inversión, sería un gasto. Porque para exportar materias primas no necesitas un doctorado, no necesitas un máster, ni siquiera estudios superiores. Y así hemos dejado que pasen las cosas. Hemos avanzado, 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 hasta que ya llegó un momento en que las sociedades industrializadas, las sociedades desarrolladas, ya que estaban cerca en ese momento, después como que ya no las vemos, se alejaron. Y se produjo también el fenómeno de la desigualdad a nivel mundial. Ya no vemos al mundo desarrollado, se ha alejado mucho. Y hoy día tomamos conciencia de que sin educación y sin transferencias tecnológicas no hay futuro para América Latina. Dependeremos del crecimiento de China, dependeremos de la demanda del mercado de la Unión Europea, pero no dependeremos de nuestras propias fuerzas. Dependeremos de lo que la naturaleza o Dios nos puso en la tierra. Ese futuro no es sostenible. Por lo tanto, hoy día tenemos que plantearnos nuevos retos. Tenemos que entender que la verdadera ideología es aquella que nos resuelve los problemas. Porque la gente no come discursos. La gente escucha un discurso, se exalta, se inflama, pero después tiene hambre y tiene familia detrás, tiene hijos que mantener. Por lo tanto, América Latina viene recorriendo un camino también de pragmatismo. En el cual tenemos que entender que hemos transitado y hemos superado en algunos casos y en otros casos no, obstáculos como, primero, ponernos de acuerdo en lo que es, por ejemplo, la construcción del marco macroeconómico de cada país. Allí han habido luchas ideológicas, si el marco tenía que ser así o tenía que ser asá. Y muchos nos hemos estancado, muchas sociedades, muchos pueblos hermanos nos hemos estancado solamente en la construcción del marco macroeconómico. Y ahí nos hemos quedado. Y todavía falta avanzar la política micro, la que llega al ciudadano. Pero si no construimos un marco macroeconómico sólido, como el marco de un cuadro, al pintor se le puede ir la brocha y se sale del cuadro. Y se producen los problemas que el Perú ya ha pasado. Como la hiperinflación que vivimos en la década de los 80, donde se pulverizó la clase media, hubo una diáspora de millones de peruanos que se fueron a buscar su futuro en Estados Unidos, en Europa, porque era invivible la situación en el país. Nosotros ya aprendimos eso. Hemos construido un marco macroeconómico que es sólido y que nos permite hoy día trabajar en ese cuadro el nuevo rostro del Perú, ya con pincel más fino. Y ahora estamos en esa etapa de construir la política micro, la política que va directamente a la gente, con la tranquilidad de que estamos pisando suelo firme. Por eso es que no es solamente el tema de la construcción del marco macroeconómico, esa es una etapa. De ahí tenemos que seguir avanzando. Yo no sé si tienes un vasito con agua. Tenemos que seguir avanzando. Acá está mi vaso. Muy bien. Entonces, ahora estamos nosotros avanzando... Gracias. Ahora estamos nosotros avanzando en lo que es la construcción de una... No, déjame acá nomás, no te preocupes. Estamos avanzando en lo que es la construcción de una política más específica. Y cuando llegué a gobierno, lo que teníamos nosotros era... No había programas sociales, pero no había una política social. Eran programas sociales, en muchos casos, que no guardaban una coordinación, una visión integral. En una zona del país aplicábamos un programa determinado, en otra zona del país aplicábamos otro programa determinado. Y por otro lado, no teníamos todavía los instrumentos para combatir la desigualdad. Por eso es que decidimos construir una política social y construir un ministerio del desarrollo y la inclusión social. Y construir y diseñar una estrategia que es incluir para crecer. Porque la política tradicional era el crecimiento económico, a través del famoso chorreo, resolverá los problemas de la pobreza. Lo malo es que América Latina y el Perú están esperando, Miguel, me parece, décadas, ¿no? Para que caiga el chorreo del MEF, ¿no? Y no caía. Y la desigualdad seguía aumentando. Y ojo, cuando la desigualdad aumenta, se genera el resentimiento y de ahí a la violencia hay un paso. La pobreza lo que genera es desesperación. Como Jean Valjean en Los Miserables, que por hambre rompe un cristal y se roba un pan para sus sobrinos. Pero la desigualdad puede generar movimientos violentistas, caóticos y que buscan otro camino a través de la violencia y no de la democracia. Por eso es importante la construcción de una política social, de integrar a todos los ministerios con una visión territorial del país, no sectorial, y construir una estrategia. Repito, la estrategia tradicional era crecer para incluir, pero eso no ha funcionado. No ha bastado el crecimiento económico para reducir las brechas de desigualdad. Y cuando uno reduce las brechas de desigualdad, esa inyección que le ponemos a los ciudadanos para luchar contra la pobreza, tiene mayor efecto. Porque emparejamos la cancha. Entonces, el esfuerzo en la lucha contra la pobreza se ve fortalecido. Nosotros hemos diseñado una estrategia que es incluir para crecer, que quiere decir incluir más gente al mercado para que puedan también contribuir a la economía. Porque si no, son solamente un segmento de la sociedad a la que lleva el esfuerzo y tributa y contribuye a la producción nacional. Esta estrategia de incluir para crecer nos ha dado resultados, pero también es un esfuerzo. Hemos aumentado en más de un 50% la inversión social, mal llamada gasto. Hemos pasado de 40 mil millones a 60 mil millones en los dos años y medio de gobierno para lo que es inversión social. Hemos creado programas que antes no habían y que era lo que faltaba. Le damos una, a la política social y a sus programas, le damos varias dimensiones. Primero, la creación de programas sociales de segunda generación, que no son solamente asistencialistas, sino que son productivos. Y en segundo lugar, visualizamos cómo acompañamos al hombre y la familia, a la mujer y a los hijos en todo el ciclo biológico. Con determinados programas que van acompañando a las familias vulnerables. Además de esto, hemos hecho una fuerte inversión en infraestructura. Una inversión sin precedentes. Cambiamos desde el primer año de gobierno el presupuesto. Como entramos en julio, yo le daba un presupuesto y decidimos darle un cambio, dándole más incidencia al área social. Y espérense ahora que en el nuevo presupuesto le estamos dando más fuerza al tema de educación, al tema de salud, al tema de seguridad. Y al MIS, al nuevo ministerio que tenemos. Porque así como se avanza, se puede retroceder. El camino al desarrollo es un esfuerzo permanente, constante. Uno no puede cantar victoria por el avance que se va haciendo. Más bien, eso nos lleva a ponernos nuevas metas, a esforzarnos más. Es por esto que hoy día nosotros miramos el futuro con optimismo. Hemos construido esta política social. Creemos, somos conscientes hoy día que no basta la libertad para el progreso de los pueblos. Necesitamos reducir la brecha de la desigualdad. Somos conscientes que este logro no se hace solamente con crecimiento económico. Cuando las cifras de pobreza son altas, el crecimiento económico reduce. Pero cuando ya llegamos a niveles más pequeños, la política social es la que tiene que actuar ahí. Más aún cuando los vientos que nos ha tocado a mi gobierno y a los que hoy día estamos gobernando en América Latina son vientos en contra. No tuvimos la suerte de tener el viento en popa, sino en proa. Y así seguimos manteniendo el timón firme, seguimos construyendo más infraestructura. Estamos invirtiendo en mejorar las condiciones de vida de la gente. Hemos logrado que 18% de la población en el ámbito rural accedan al agua. El nivel que recibimos era 50%. Hoy día un 68% ya tiene acceso al agua y seguiremos avanzando. Hemos reducido, hemos sacado de la pobreza a medio millón de peruanos y prácticamente 470.000 peruanos que estaban en la extrema pobreza, también la hemos sacado de la extrema pobreza y ahora están más cerca para salir de la pobreza. Es decir, es un esfuerzo que estamos haciendo. Y en este esfuerzo nosotros consideramos que es fundamental contar nuestra experiencia. Porque nosotros creemos que América Latina es muy similar. Y lo otro que estamos trabajando nosotros ahora es resolver el problema de romper la matriz primaria exportadora. Por eso anuncié la construcción de un plan nacional de desarrollo industrial, que hoy día lo llamamos el plan nacional de diversificación productiva. y que lo vamos a exponer prontamente para recibir de la clase política y de la sociedad en general sus aportes y sus críticas. Creemos que ese debe ser el gran honor de hoy día para el Perú. Un plan nacional de diversificación productiva que nos permita depender cada día menos de los recursos naturales y cada día más de la inteligencia y de la capacidad imaginativa de nuestros jóvenes. Es en ese sentido que hemos creado, por ejemplo, un sistema nacional de becas. Tenemos el PRONAVEC. Este programa empezó de cero. Hoy día tenemos más de 30 mil jóvenes peruanos, peruanas, que se han beneficiado con una beca. Y vamos a seguir avanzando en esto, porque el gran problema que tenemos es que sin educación tenemos jóvenes que no son mano de obra calificada, no son profesionales y por lo tanto no tienen la posibilidad de competir con otros jóvenes de otros países. Hoy día el mundo se mueve por competencias. Hoy día la persona que hace lo mismo de manera con mayor calidad, con mejor calidad y más rápido es el que triunfa. Por lo tanto, somos conscientes hoy día que necesitamos trabajar un programa, un plan nacional de diversificación productiva incidiendo en fortalecer las capacidades de los jóvenes. Hoy día hemos dado como tarea a nuestro gabinete que realicen una serie de aportes a este plan. Y en este plan también tenemos que tomar en cuenta el gran evento que tenemos como país anfitrión de la COP20, el medio ambiente. Por lo tanto, yo invito a todos los presentes a que puedan participar en esta conferencia anual que será en diciembre. Creemos que América Latina puede dar una expresión integral, una posición consensuada, un planteamiento a la comunidad internacional para mitigar el daño que se está causando a través del calentamiento global. Es por esto que todavía hay mucho que hacer. El camino al desarrollo que nos ha venido, que ha venido trabajando la CEPAL, es un camino que todos tenemos que aprenderlo y saber aplicarlo, saber interpretarlo. Muchas veces los errores no es por el camino, sino es porque no interpretamos bien las cosas. Dentro de esto, yo me reafirmo de que hoy día el Perú tiene una vocación de integración regional. Nosotros hemos tenido nuestra experiencia, sabemos, estamos claros de lo que no queremos. Nos falta mucho todavía por trabajar. Aún la brecha de la pobreza extrema y de la pobreza son altas, claro. Son menores que el promedio latinoamericano. Hemos reducido la pobreza extrema a 4.7% y la pobreza a aproximadamente 19 puntos. Pero hace 10 años estábamos en más de 50%. Por lo tanto, hemos avanzado, sí. Pero si tenemos que ser conscientes que ese avance tiene que ser continuo. Acá no hay piloto automático. Acá hay cientos de batallas que se dan diariamente. Algunas se ganan, otras se pierden. Pero lo importante es que entre sumas y restas, la cifra es positiva y eso nos alienta a seguir adelante. Muchas gracias a todos ustedes y declaro inaugurada la 35ª Conferencia Económica para la América Latina. Aplausos.